Muy buenas señores, espero que les vaya genial y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión voy a recuperar un container aquí en casa, bueno en casa, donde nació Mbappé Es una ciudad pegada a París, que sería, se llama Bondi, que pertenece al departamento 93 Y luego pues ese container lo subiré a Luav, o sea digamos al segundo puerto más grande de aquí de Francia Que es una cosa inmensa, y bueno hoy quiero que me acompañéis y a ver el tema que vamos a tratar Venga pues nada, quédense hasta el final del vídeo, y si no están suscritos háganlo, si les gusta me dais like Bueno señores, ya hemos recuperado lo que viene siendo el remolque Que supongo que esto irá para, no sé, irá para África A ver Lo malo que la empresa esta o el sitio es muy estrecho Y para llegar aquí también tela A ver para salir que tal Esperamos que A ver, que se llene un poco el aire Porque la puerta es bastante estrecha para lo que es el camión Bueno, el espacio sí que es correcto, pero bueno, sigue siendo bastante estrecha Hay que tener cuidadito De no tocar nada Que luego Que la hace, la paga Para la derecha Creo que va a ser mejor ¿No? Vamos a alargarlo un poco más El giro Un pelín más Si hace falta, pues, bajar Para no tocar lo que viene siendo la puerta Por la otra parte Bueno Bajo Pierdo un poco de tiempo Y así por lo menos me quedo tranquilo En principio pasa Vamos para allá Bueno La gran mayoría de los viajes que solemos hacer Suele haber bastante espacio Suele ser a las afueras, etcétera Pero a veces te tocan mierdas de estas Que bueno ¿Qué es lo que hay? A ver Espero no tocar Vámonos Si es la basura Bajo y la aparto Pero Toco la basura La toco La toco La toco La toco No la toco La farola tampoco Ahí va Por un pelo Perfecto Andiamos Gracias señor Andiamos Pues nada Ahora nos dirigimos a ¿Qué me dice esto? Frenage A ver System de remorque Bueno Claro Viniendo para acá Solo con la tractora Me Me parecía muy estrecho Además que me encontré Un puente Bastante Bueno Ponía Indicaba Que eran 3 3 metros 60 Pero pasé Porque vi un camión Delante mío Supongo que Él ya Tendrá la costumbre De pasar por aquí Lo vi Y Y claro Y vi que pasaba De largo Entonces pues Digo Yo también Pero si no Me tendría que haber Buscado la vida De otra forma Bueno Esto me dice De ir Por esa Cuesta A ver Que no me encuentre Ya nadie Bueno Lo dicho Que tengo que ir allí Hoy va a ser un buen día Aquí hay un giro Bastante Bastante Guapo También No No Pensaba que era más De lo que De lo que me Me dio La sensación Nada Si si Se puede Pero si que es verdad Que yendo Para ir Fue más complicado Porque había un Trailer Delante mía Que le costó bastante Nada No hay miedo Hoy os quiero hablar Del aumento Os quiero hablar Del aumento Del salario mínimo Que quieren De hecho Que van a Empezar A pagar A partir Del mes Que viene Aquí en Francia Hasta ahora Lo mínimo Que se puede Cobrar Es Son 1200 1258 Me parece Y lo van a Redondear Y subir A 1000 Bueno Voy a hacer La 1314 Esto no está bien Hacerlo Pero como hay espacio Va a quedar Toda la vuelta ¿No? 1300 euros A partir Del mes Que viene Bueno Como ya saben Aquí hubo elecciones El fin de semana De este pasado Y El elegido Fue Macron Otra vez De hecho Repite O prolonga Su legislatura Hasta El 2000 Para 5 años más Hasta el 2027 Entonces sería Y nada La gente No está muy contenta Con él Pero como La oponente Era la extrema derecha Pues tampoco Les hacía mucha gracia Aunque La extrema derecha Ha batido récords Históricos Respecto a En otras En comparación a otras A otras veces En las que se presentan El tema Es que Tengo que llegar Son las 9 y 20 Y tendría que llegar Antes de las Creo que a las 11 Porque por lo visto Hay prevista Una Una huelga Que ya sabéis Que aquí en Francia Hacen huelga Cuando Le da un Resfriado A un A un compañero Pues No lo sé No sé Por qué será la huelga Pero ahí en el Puerto este De Luab Siempre hay huelgas A cada dos por tres Pues tienes una huelga Y tienes que estar Allí esperando Y tal Por suerte No Suelo Hacer bastante Este puerto Lo hago Muy muy De vez en cuando Y espero Que no me Que no me pille La huelga Por mucho rato Por ejemplo La última vez Hicieron una huelga Porque a un compañero Suyo De estos De los dockers Los dockers Son esta gente Que manipula Los containers Y los saca De los barcos Y los lleva Sobre encima De los camiones Y etc Digamos que son Los que trabajan En el puerto Pues por lo visto Un compañero De estos dockers Estaba metido En el tema De la droga Que esto pasa En todos los puertos En todos los puertos Del mundo Porque la droga Pues viene a través De los containers Y es una misión Imposible De controlar Todos los containers Y supongo Que algunos Pasarán Porque mira Porque hay chanchullos Por ahí en medio Que el tema Que se encontraron A un tipo Que trabajaba También con ellos A un colega Que estaba En la puerta Delante de una puerta De un colegio En su coche Que lo asesinaron Y le arrancaron Y le arrancaron Un pezón Y un ojo Claro Eso era Una 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 señal De O sea Un De esto Un ajuste de cuentas Y supongo Que ese sería El Modus superandi De De la De la banda Que lo hizo Y era para pasarle Un mensaje Supongo A no sé quién Y por eso Pues nada Ese día Justo nosotros Bueno Yo fui Tuve que ir allí Al puerto de Loab Y no veas No veas la que se lió Porque Los trabajadores No No quisieron trabajar No quisieron Manipular los containers Y nosotros Pues al final Somos los que Los que recibimos Las hostias ¿No? Porque llegamos Yo llegué Me recuerdo Que llegué A eso De las Doce Del mediodía Y fue Además Fue un viernes Y no me fui De allí Hasta las Seis Y es que Me fui Hasta las seis Y además No pude Cargar el container Porque al final No No trabajaron Y de esta Es un montón Bueno Fíjense que esta curva Esta curva En invierno Cuando Cuando hiela Es Es una pasada Esto es una pasada Sobre todo Sobre todo si vienes Con el container Este de 20 pies Que queda un poco Porque hay unos chasis Que el container Se queda alejado De De lo que viene siendo El tractor Y las ruedas Patinas Y esta Y esta Esta curva Si no Le echan sal Para Para derritir Lo que viene siendo El hielo Pues allí Te quedas Yo en ese En ese caso Siempre Siempre suelo evitar Pasar El hielo Bueno Amiguetes Pues nada Tres horas y media Después de espera Ahora Vamos a entrar A dejar el container Este que llevo Porque Bueno Nos han tenido aquí Retenidos Porque los dockers Los que trabajan dentro Están De huelga Bueno Han organizado Una huelga De tres horas No De cuatro horas De diez a A dos Y nada A nosotros Pues nos toca esperar Y nos acaba De De dar el permiso Para poder entrar Lo que pasa Es a formar Una cola Del copón Y ya sabéis Que aquí en Francia Lo de las huelgas Está a punto Está a la orden Del día Pero bueno Que se le va a hacer Para lo bueno Y para lo malo Fíjense Yo estoy En el parking exterior Y eso ya Es para entrar Dentro Yo tengo que ir A la parte De la izquierda Espero que sea Así de vacía Porque la gran mayoría Va al Atlántico Y esta parte Es para El europeo Y nada Aquí está Fíjense En la cola Que se ha formado Durante estas tres horas Ahí está Pues nada Ya estamos Entrando Ahora mismo Al puerto Nos dirigimos A la zona 4 Que aquí lo pone Y vendrá Y vendrán A A recoger El container Con una grúa De estas Si la veis ¿Vale? Esta grúa Que ya os filmaré Se pone Encima tuya Y Desengancha El El container Y esto Esto solo Es una parte Solo es una parte De todo De todo El puerto Y creo que Hay como Ocho o nueve Terminales Así que Es bastante Inmenso Mirad Así es como Funciona Viene esta grúa Se pone Encima del camión Baja Lo que viene a ser Vienen siendo Los Los enganches Lo coge De arriba Y se van A ver A ver si lo hace La primera Que a veces Les cuesta Ahí está Lo coge Y tan tranquilo Desde su Cabinita Y ahora Se va al sitio Donde le indica El ordenador Y lo deposita Venga Hasta luego Lucas Bueno señores Aquí se va Con el container La grúa Pues nada La misma mecánica De siempre Solo que En algunos puertos Pues vienen Las grúas De abajo Y entra Pues estos Los puertos grandes Son grúas así Y creo que En Rotterdam Y En puertos De Amberes También Pues ya Eso va automático Va solo Bueno amigos Espero que les haya gustado El vídeo de hoy Espero que les haya parecido Entretenido Y nada Si les ha gustado Me dais like Y Si no estáis suscritos Hacedlo Para que así Esto le llegue A más Gente